¡Suscríbete! 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 Mirack es un crimen que está contra el humancelador Los bloqueos eran un fósil de cuando la guerra fría. ¡Todas ustedes no más bla 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 bla! ¡Es con ser entre yo y los cubanos! Y yo no quitar los bloqueos por culpa de los cubanos. Porque los cubanos no se rinden. El pensamiento martiano fue sobre todo, compa, y yo sigo siendo cubano.